Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor, celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Amén. 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 fallecimiento, la intención es de la familia Herrera. Vamos a reconciliarnos con Dios, vamos a pedirle perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Celebrado la iglesia, la memoria de San Pedro Clavel Oremos Oh Dios que hiciste a San Pedro Clavel esclavo de los esclavos Y lo fortaleciste para que lo sirviera con amor y paciencia admirables Concedenos con su intercesión Que busquemos lo que corresponde a Jesucristo Y que amemos al prójimo con obras y de verdad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Acerca de los célibes no tengo precepto del Señor Pero doy mi parecer como alguien que por la misericordia del Señor es fiel Considero que por la angustia que apremia es bueno para un hombre quedarse así Estás unido a una mujer, no busques la separación Estás libre de mujer, no busques mujer Pero si te casas, no pecas Y si una soltera se casa, tampoco peca Aunque estos tales sufrieran la tribulación de la carne Y yo quiero ahorrársela Digo esto hermanos Que el momento es apremiante Queda como solución Que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran Los que lloran como si no lloraran Los que están alegres como si no se alegraran Los que compran como si no poseyeran Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él Porque la representación de este mundo se termina Palabra de Dios Escucha hija, mira, inclina el oído Escucha hija, mira, inclina el oído Escucha hija, mira, inclina el oído Olvida tu pueblo y la casa paterna Prendado está el rey de tu belleza Póstrate ante él Que el Señor es tu Dios Escucha hija, mira tu oído Ya entra la princesa bellísima Vestida de perlas y brocado Las llevan ante el rey Con séquito de vírgenes Las siguen sus compañeras Escucha hija, mira, inclina el oído Las traen entre alegría y algazara Van entrando en el palacio real A cambio de tus padres tendrás hijos Que nombrarás príncipes por toda la tierra Escucha hija, mira, inclina el oído Tu palabra reanima nuestra fe Y nos muestra el camino del amor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos hacia sus discípulos les decía Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres Y los excluyan, y los insulten, y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo Eso es lo que hacían sus padres con los profetas Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo Hay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán Ahí si todo el mundo habla bien de ustedes Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas Palabra del Señor Conciben providencialmente el día de hoy para nosotros en esta Eucaristía El Evangelio que hemos escuchado con la celebración de la memoria de San Pedro Claver Este Evangelio es la otra versión que tenemos de las Bienaventuranzas Aquí hemos escuchado cinco, en la otra versión, en la de Mateo, escuchamos unas pocas más Y acá se nos está hablando de una felicidad que para nosotros podría parecer extraña Si hoy le preguntáramos a una persona cualquiera para usted qué es la felicidad De pronto muchos coincidirían en estar bien, en tener salud, bienes, poder descansar Es decir, tener un montón de cosas que le generen de cierta manera un descanso Sin embargo, parece que Jesús tiene un concepto muy distinto Porque Jesús dice que es más feliz el que llora, el que es perseguido, el que tiene hambre Y nos muestra un montón de cosas que si hoy se las expusiéramos al mundo Dirían, esto es una locura, ¿cómo va a ser eso un sinónimo de felicidad? Sin embargo, para que podamos entender qué es lo que quiere decir Jesús Más que hacer una explicación, vamos a basarnos el día de hoy en este santo que hoy estamos celebrando En su memoria San Pedro Claver fue español Y él decidió entrar a la comunidad de los jesuitas Y viaja a lo que sería la Nueva Granada Lo que era antiguamente nuestro país Llega a Cartagena en el año 1616 Pudiendo tenerlo todo Pudiendo estar en Europa y en un buen país Decide abandonar todas esas comodidades Y llegar aquí a Cartagena Que para la época era el lugar más importante Donde se comerciaban los esclavos de toda Latinoamérica Pues era una llegada directa allá por el mar Y él decide tomar para sí un eslogan Algo que lo va a caracterizar y que todavía lo recordamos por eso San Pedro Claver, esclavo de los esclavos negros Él decidió, teniendo todo lo que necesitaba para vivir Hacerse el esclavo de los esclavos A tal punto de llegar al puerto Y allí esperar a estas personas Que venían de otras regiones Como de la África A ser esclavizados aquí Para la explotación del oro Y otras funciones La mitad de la embarcación O gran porcentaje llegaba incluso muerta Imagínense cómo sería el maltrato Él decide hacerse pequeño Y aquellos que eran esclavizados Él decide servirlos con alimento Se dice que bautizó cientos, miles de personas Regalándole la fe católica Y así, aún pudiendo vivir una vida de comodidad Decide hacer lo que nos está diciendo hoy La palabra de Dios Ser bienaventurado en la pobreza En el hambre En la esclavitud Cuánta dificultad nos da a nosotros entender eso Cuánto deseo de dinero De poder de comodidad tenemos Cuánto deseo de felicidad vana O la que nos presenta el mundo Nosotros a veces Tenemos sed en nuestro corazón Pues hoy San Pedro Claver Nos da una gran lección a nosotros Y él es recordado el día de hoy Y durante su vida fue muy feliz Porque fue capaz de hacerse pequeño Con los pequeños Estos son las bienaventuranzas No es nada más Es encontrar la felicidad Donde otros ven tristeza Es encontrar la felicidad Donde otros ven quizás amargura Es encontrar la felicidad Es encontrar la felicidad Donde muchos ven explotación Y ven un motivo para aprovecharse del otro Hoy estamos llamados cada uno de nosotros A algo muy claro A la igualdad A la equidad A dejar la discriminación Hoy tenemos en muchas partes El maltrato A las diferentes razas San Pedro se enfatizó Sobre todo en los negros Que venían Ya lo dijimos De otros continentes Para ser explotados acá Pero no son solamente ellos Los que son discriminados Hoy tenemos mucha discriminación En nuestra sociedad Qué bueno que hoy el Evangelio Toque nuestro corazón Qué bueno que hoy pudiéramos recapacitar Y de una vez por todas Darnos cuenta Que el otro es oportunidad de santidad para mí Que en el que sufre En el que aguanta hambre En el que yo puedo servir Puedo encontrar a Dios Un Dios patente Que me habla en las escrituras Y el corazón del Evangelio Que me seduce Para poder cambiar Los egoísmos que hay en mi corazón Hoy el Señor nos quiere invitar A que lo imitemos a Él También a la imagen de San Pedro Claver Que seamos esclavos de los esclavos Y es también la oportunidad de orar Por todas las personas Que hacen la pastoral de las cárceles Por todas las personas Que van allá A brindar una palabra Un alimento A decirles Ánimo Siguen adelante Se han equivocado Claro Y seguro que muchos de nosotros Tenemos o allá familiares O personas que Deseamos que estuvieran allá Por algún mal Pero por encima de eso Siempre tendrá que reinar La misericordia Que el Señor nos permita Cada uno de nosotros A vivir estas bienaventuranzas Y a la imagen de San Pedro Claver Hacernos esclavos De aquellos que son discriminados En la sociedad Que María Santísima Interceda por cada uno de nosotros Con amor Te presento Señor Lo mejor de mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor Te presento Señor Para ser mi mancar El grano El racimo El trigal El pan de mi hogar Te presento con amor Con mi ofrenda También yo te doy Lo mejor de mis lágrimas Te presento Señor Mi dolor Te presento Señor Mi oración Opertorio de amor El grano enterrado Ya es flor La espiga Olación La semilla Redención Orada hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Que es para la Bancicloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Que esta víctima De amor Que te ofrecemos Señor Nos sirva por tu misericordia De sacrificio propiciatorio Y que por la valiosa intercesión de San Pedro Claver Conozcamos en el amor a los hermanos Y alcancemos la eterna salvación Y alcancemos la eterna salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Soy eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque de tal manera Concedes a tu iglesia Regocijarse En la memoria De San Pedro Claver Que la fortaleces Con el ejemplo De su vida La instruyes Con su palabra Y la proteges Con su intercesión Por eso Con los ángeles Y con la multitud De los santos Te cantamos El himno De alabanza Diciendo Sin cesar Santo, santo Santo es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres el Señor En verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que Iba a ser entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu vida De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Los mártires San Pedro Claver Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia A tu iglesia peregrina En la tierra José Manuel Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por ser hijos De Dios Vamos a cantar Junto la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea Tu nombre Venga A nosotros Tu reina Y hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Como perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mar No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Y líbranos Del mar Líbranos de todos los males Señor y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme A tu palabra Concéle la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Esté siempre con ustedes La paz esté Con vosotros La paz esté Con vosotros La paz esté Con vosotros Que con vosotros Siempre Siempre sea la paz Pedimos paz Para el mundo Cantamos paz Para el mundo Que nuestra vida Sea gozosa Yo te saludo La paz La paz sea contigo Yo te saludo La paz La paz sea contigo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Dice el Señor Buscaré las ovejas perdidas Haré volver a las descarriadas Vendaría las heridas Curaría las enfermas Y las apacentaré Debidamente Bienaventurados Bienaventurados Los que pasan hambre Los que lloran sangre Por amor a Dios Bienaventurados 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 Los desesperados Serán consolados Por Jesús el Rey Si eres buen amigo Si eres buen vecino Estará contigo Nuestro hermano Jesús Alégrense Alégrense Y llérense Y llérense de gozo Porque les esperan Maravillas en el cielo Alégrense Y llérense de gozo Bienaventurados Serán Bienaventurados Alégrense Y llérense Y llérense de gozo Porque les esperan Maravillas en el cielo Alégrense Y llérense de gozo Bienaventurados Serán Oremos Oremos Oh Señor Que nos has alimentado Con el pan de vida En la fiesta De San Pedro Claver Aumenta a nosotros El don de tu gracia Para que por el amor A los hermanos Alcancemos La vida eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Muchas gracias A todos los que nos acompañan En la Eucaristía Enviamos un saludo Muy especial A todas las personas Que de pronto Se encuentran recluidas En alguna institución Penitenciaria Aquí estamos colocando También sus intenciones Y sus familias Que están por fuera Gracias por acompañarnos Consagrémonos A la Santísima Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Enteramente a vos Y en prueba De mi fiel afecto Os consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo vuestro Madre de bondad Guardadme Y defendedme Como hijo Y posesión vuestra Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría de Cristo Pueden permanecer en paz Demos gracias Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Santa María Va Ven con nosotros A casa Gracias